Todos lo conocen por Luisito, un legendario mozo vallense, ha pasado por los principales restaurantes y casas de comida de nuestra ciudad. Incluso ha participado muchas veces de la tradicional carrera de mozos, llevando la bandeja. Es todo un personaje muy querido, pero ahora está atravesando un momento muy difícil en su vida, ha tenido un tumor en la zona pélvica, ha quedado en silla de ruedas y hay varios tratamientos que no le está cubriendo la obra social. Por eso hace este pedido, debe haber un gesto solidario para ayudarlo. La cintura para allá no siento nada, las manos tampoco. Así que me hicieron un estudio y me encontraron que tenía un tumor en la cervical. Y bueno, ahí empezamos todo y bueno, me operaron. La operación, gracias a Dios, salió todo bien. Y la recuperación ahora es esperar que los médicos, la obra social, me reconozca la situación que estoy viviendo. La obra social es de gastronómicos. Claro, es UGRA. Tu situación está cuadriplégico en este momento. Así es, así es la situación. Y hace 20 días que no tengo respuesta a la obra social. Estoy postrado en la cama y en la silla. ¿Y qué necesitas, una cama ortopédica? Necesito una cama ortopédica y bueno, a la obra social le pidimos también pañada descartable. La silla. La silla, todo lo que necesitamos. Daisy, vos sos la que vas a la obra social, la que acudiste todo el tiempo. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Por qué no? No sé, según lo que ellos dicen es que la prestadora no le firma los papeles y que los papeles, o sea, ella está en el medio, pero yo lo que siempre le pregunto, o sea, yo le pregunto a ella, si ella está para defendernos, como dice, porque no nos defiende, porque esta es una situación, aparte te voy a hacer un comentario. Él trabajó mucho tiempo en el sindicato, durante 7 años estuvo trabajando para el sindicato y hoy yo necesito que el sindicato me responda. Primero fuimos pasivamente, fueron mis hijos, desde el momento en que él estuvo internado, hubo momentos de agresión también y el tema fue ese, que nosotros reclamamos antes de salir del hospital para que todo esto se pudiera hacer. Y bueno, nos dejaron, esto pasó, ya lleva entre 25 y 30 días de espera. ¿Esto depende de la recuperación de él? Exactamente. ¿Y vos has trabajado para la obra social? ¿Y cuántos años has trabajado como gastronomía? Llevo aportado 65 años de aporte. ¿Y hoy que vos lo necesitas, cómo te sentís? Más. ¿O no recibís la ayuda que...? Exactamente. Lo vemos como un abandono de personas. ¿En el momento que vos más lo necesitas? Obvio. Claro, lo que más necesito, estoy como un trapo de piso. ¿Cuánta gente no lo conoce a Luisito? Es comovedor ver como esa alegría que siempre él derramaba, se te tocan estas lágrimas de impotencia en esa situación en la cual se encuentra. Quizá mucha gente se esté enterando ahora con esa nota del trance difícil que está atravesando Luisito. Pero merece que lo ayuden, merece que por lo menos tenga un paliativo para sobrellevar esta carga que seguramente lo va a acompañar por mucho tiempo, pero seguramente con la ayuda va a ser mucho más llevadero. Todos por Luisito. ¡Gracias!